y bueno señores vamos a empezar la winner's final de dobles ya pueden jugar muchas gracias winners final de dobles tenemos de lado a chris e iván contra puter y man vamos a pokémon estadio aquí el equipo de crisis y van utilizando y ya le quitas peñita bebé mientras tanto chas para poder quitarle la primera esto que va de una manera muy tempranera en menos de 30 segundos el equipo verde se queda sin una de sus stocks mientras tanto el equipo azul dominando 58% de daño que tiene mané no sirve de mucho no le hace mucho daño todavía y van por otro lado todavía tiene 38 a las grandes stocks Chris por otro lado ya tiene 100 no es la primera puede perder en cualquier momento tendría que jugar más parejo con más paciencia aquí le voy a la verde para poder hacer algo pero vean como ahora mane tiene 104% lo pone por su nombre de lichgard y ese flair bridge casi se lleva al stock de mane pero pues nada no fue suficiente fue suficiente para que traigan a sus compañeros aquí el que esta cambiando muy bien esa primera vida es Iván 100% de daño regresando usando mis favoritos en daño vamos a ver si le van a hacer algo hoy excelente el equipo del equipo verde pero no va a hacer mucho a ver si este mané ya creó su nombre de stock chas por otro lado cambiando muy bien esa primera vida 137 de daño quitándose siempre con chas y sar chas estén chas quedándose y en pu 10 40 20 b que 10 20 se 02 jan una disculpa de antemano por eso vemos el equipo rojo en problemas y van tratando de sobrevivir llegan con muy buen este con el tender grab evitando muy bien el edgar de golf pero aún así el aviso de chas que el cual no deja de presionar el verde ahora cambiando a charizard y al mismo tiempo un packer por parte de golf para quitarle las últimas toca a iván ahora crisis tanto sólo dos contra 14 esto es por medio pero de unos más pierde su última vida y esto es un acero señores favor de manejó terima así es señores recuerden que esto es 3 de 5 vamos a ver cuál será el counter pic aquí del equipo verde no hay cambio de personajes por parte del equipo verde y por lo tanto tampoco del equipo azul recuerden que esto es 3 de 5 entonces en teoría nos quedan mínimo mínimo dos juegos pero yo pienso que el equipo verde aquí ahorita va a dar el fracaso vamos a ver yo digo que hasta un quinto juego si todo sale bien pero pues vamos a ver qué momento el equipo azul perdió dos vidas eso fue muy rápido ni cuenta me di pero ya menos de 30 segundos el equipo azul se quedó sin dos vidas lamentablemente ahí eso me pasa por no estar atento pero wow debo decir que el equipo rojo y verde entonces está haciendo muy buen trabajo vamos a ver qué procede 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 está aquí el equipo verde contraatacando con todos los señores por otro lado y muy buen castigo por parte de de chris pero no logra evitar es más por parte de golf y ahora el equipo verde ya pierde sus segundas esto está empatado en el equipo azul una muy ligera desventajas es cuarto a cambio de revives y vale por el otro lado tenemos 60% buscando daño en manera segunda castigando espaciando con el nácer buscando la manera de respirar pero está bastante parejo pero vamos a esperar a ver si el equipo verde aquí logra hacer algo muy buen barrio por parte de iván lo busque fuera del escenario porque no logra hacer nada regresamos al escenario aquí está y por parte de chris ha castigado en el dash attack no logra hacer nada chas regresa dash attack pero intenta ahí se clava y iván pierde la segunda esto que esto es contra uno otra vez pero va a ser por parte de iván y ahora esto es uno contra uno y chris tiene todo el tiempo para hacerlo todavía no fue suficiente ese dash attack para poder quitarle la última stock a chas flair blitz va con otro y con un opi aun así chas tratando de buscar seguro 75% de daño que tiene chris también puede morirse rápidamente este jugador de Luigi pero no puede ser pensé que no tenía salto ya pero 93% aquí chas haciendo su edgegar barato muy buen otro error pensé que le iba a pegar con ese side b pero no fue suficiente falla ahí con ese ah todavía no sigue vivo 111% contra 65 creo que ya era GG pero todavía no chas por el otro lado 165% de daño chris tiene 111 esto puede ser para cualquiera de señores no se atacan se buscan uy falla ahí el gran pero ahora si ya muy buen up throw por parte de chas y ahora esto es 2-0 jugó muy bien el equipo verde puede hacerlo y 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 Vamos al tercer juego, ahora vamos a Smashville, y bueno. Vamos a caer un poquito. 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 Vamos a caer un poquito.